Música Soy Patricio Jaque, gerente de operaciones de la sucursal Neuquén y quería contarles que hoy en el marco de la feria de Oil & Gas que se está realizando en esta ciudad hemos invitado a nuestros clientes a un evento particular en nuestra sucursal para poder mostrarles lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo para poder ayudarlos a soportar el crecimiento de este negocio tan auspicioso para nuestro país tuvimos la presencia no solamente del equipo de Finning con Germán Wilson a la cabeza y Marcelo Suárez acompañándonos sino también el soporte de Caterpillar donde se mostraron las nuevas tendencias y las nuevas tecnologías que nos van a ayudar a capear el desafío que tiene esta industria para lo que viene en Argentina al mismo tiempo tuvimos una oportunidad de hacer un recorrido por la sucursal un tour con todos los líderes acompañando el negocio y de esa manera los clientes pudieron ver todos los servicios que nosotros estamos brindando hacia la solución de esta gran industria Acabamos de tener un evento con más de 90 clientes acá en la sucursal de Neuquén y tuvimos la posibilidad de poder compartir con expertos de Caterpillar las últimas tecnologías y tendencias en lo que se refiere a los distintos segmentos de la NASA muy contentos con la recepción de la gente muy contentos con todo lo que estamos proyectando hacia adelante así que misión cumplida hoy muy buen evento y seguimos avanzando en el crecimiento argentino creo que fue un evento fructífero hemos conocido nuevos productos, nuevas tendencias y la oportunidad de conocer el personal de Fini exterior así que muy agradecidos por el evento Yo soy Samuel Niño de Halliburton estamos en el evento de Fini nos pareció muy interesante lo que nos ofrecieron hoy en cuanto a información técnica, actualizaciones de productos y todo lo que ofrecen a nivel de la región estamos más que agradecidos por su buen servicio y todas las bondades de lo que nos ofrecen a nivel técnico, comercial y soporte de venta de repuesto Bueno, acá estamos en el cierre del Customer Appreciation Day antes que nada agradecerle a la sucursal Neuquén por el soporte para que esto sea un éxito hemos tenido una gran concurrencia de clientes y se han llevado una muy buena impresión de las innovaciones que trajo acá muy contentos y fue un éxito Gracias